Gracias por continuar con nosotros. Hoy en el segmento Cuentas Claras nos acompañan Ricardo Meléndez, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, y Héctor Lacayo, vicepresidente de su organización, para hablar de la feria Expo Hogar, las expectativas del sector y las posibilidades que tienen los nicaragüenses para adquirir una casa. Pero antes, veamos este reportaje de Álvaro Navarro, presentado en el programa esta semana, sobre el déficit habitacional en Nicaragua y las expectativas de los nicaragüenses que quieren hacerse con su hogar. Néstor Zamora es comerciante y administrador de empresas. Vive en la carretera sur, pero quiere su propia vivienda y evalúa la posibilidad de comprarla en una de las urbanizaciones de carretera a Masaya. La verdad es que andamos buscando una vivienda cómoda, en un buen punto, con fácil acceso hacia Managua y también con facilidades de alguna manera de pago. Y he visto más o menos unas cuatro urbanizaciones. Cada año se construyen unas 12.000 viviendas en varios puntos del país. Algunos de los proyectos habitacionales están en la periferia de Managua, para atender una parte de la creciente demanda de soluciones habitables. En Urbanización Xochitlán se pueden adquirir una vivienda de diferentes maneras. Una puede ser a través de financiamiento bancario. Hay factibilidad de financiamiento, tanto para nacionales como para extranjeros. También tenemos para compra de contado. Para cada uno hay distintos requisitos. También está para el cliente que no es asalariado y cuenta con un negocio propio. También puede adquirir una vivienda. Y finalmente también estamos afiliados con las nuevas opciones de renta como opción a compra, planes de ahorros para las primas, ya sea por el banco. Y de igual manera con nosotros tenemos plazos. Entre el 2009 y el 2015 ha habido un boom en el nivel de cartera hipotecaria que está dándose hoy en el sector bancario, en el sector financiero. Casualmente es por ese incremento que ha habido en la demanda de residencia, que hoy una de las carteras más importantes que tiene el sector financiero es la cartera hipotecaria, la cartera de vivienda. Pero ese crecimiento del mercado de viviendas no está accesible para todos. ¿Usted tiene casa propia? No. ¿Actualmente dónde convive y qué condiciones? Bueno, ahorita estoy con mi suegra. Eso ahorita puede estar horrible. Eso puede, tal vez dicen que el gobierno o la policía le están dando casa, pero eso estamos. Vamos a ver si lo dan en un lugar, porque estar junto y revuelto no se puede ahorita. Por lo general siempre le piden colía del IMSS y en mi caso yo trabajo por cuenta propia. Yo trabajo en cosas de belleza, entonces tengo tres niños pequeños. Entonces a mí, a mí se me hace muy difícil. Pues el trabajo de él que no está trabajando ni yo tampoco. Soy comerciante, pero esto está mal. Lo que nosotros hemos evaluado es que las personas que se pasan a Villasol vienen de un hogar que está hacinado. Que en su momento la familia creció, se casaron y entonces la casa ya no da y necesitan una independencia que es normal y también necesitan una casa. La necesidad de una casa nueva es más común en las familias jóvenes. Ni las urbanizadoras privadas ni el Estado han creado proyectos de vivienda para este sector, que también enfrenta mayores dificultades de empleo formal. El trabajo ahorita estoy empezando y ahorita no me dan el requisito para obtener algo. Y estamos, aunque a uno el préstamo, estamos siempre, esto está caro, esto está horrible. Esto no se puede ahora convivir con nada. Por eso hay un índice de hacinamiento, hay prácticamente 1.4 hogares por vivienda de acuerdo a las últimas estimaciones. Eso hace que las familias tienen que tardar 3 años, 4 años después que se junta, después que se case, para poder optar a tener una vivienda. No hay ninguna diferenciación cuando vos haces una solicitud de financiamiento en cuanto a edad. Entonces, eso es un tema de cumplir requisitos. Y los requisitos son difíciles de cumplir. Iliana Salinas compró hace 3 años esta vivienda en Urbanización Villasol, donde vive con sus 4 hijos. Esto me cuesta casi la vida, porque yo tuve que ir hasta la costa atlántica a traer la prima de esta casa por un familiar que me lo prestaba hasta si una. Y el volterillo que uno tiene que dar para que le puedan decir y dar solución de que tienen que meter los papeles, los papeles de mi marido, los papeles míos que trabajaba por mi cuenta para que me pudieran dar la casa. Ellos ponían el terreno. Para el economista Sergio Santamaría, el mayor problema de los jóvenes es el acceso a trabajo, cuya remuneración coincida con los requisitos de ingresos para el crédito inmobiliario. Si nosotros revisamos las cifras del Seguro Social, o sea, el empleo formal del país, por ejemplo, en el 2014 el salario promedio era de 8.200 Córdobas. El salario promedio. O sea, dos personas. Si sumamos esos salarios promedios, estaríamos hablando de 16.000 Córdobas. ¿Cuál es el gran problema de ese núcleo familiar subiendo dos personas que están ganando el salario promedio? Solamente podrán dedicar recursos para pagar una vivienda de 150 dólares. Máximo. Máximo. 150 dólares. ¿Qué me da? Una vivienda entre 12.000 a 15.000 dólares. Un banco le pide a uno un requisito que debe ganar alrededor de 1.300 dólares para poder obtener una vivienda de esta. Y si estamos hablando de 1.300 dólares, es tamaño poco en Córdoba, ¿verdad? No son para personas, digamos, empleados públicos o personas de un salario de 5.000, 7.000 Córdobas, no. Porque al menos una vivienda de estas paga 400 dólares, ¿verdad? Los intereses que aplican los bancos al crédito hipotecario de viviendas le cortan el entusiasmo a muchos. Maritza Banegas y José Sequeira adquirieron una casa en la urbanización Villasol, ubicada en Sabana Grande. Se entusiasmaron por su nuevo hogar y pidieron el financiamiento a un banco, pero se llevaron un susto cuando le entregaron el detalle de las cuotas a pagar en 20 años. El capital prestado para esto prácticamente fue de 20.373.74. De intereses equivalen a 30.530 para pagar, hay otros pagos aquí nomás, 4.385.04 dólares. Para pagar el total de 55.288.92 cuando que se cancele en 20 años. No te puedes solo fijar, perfecto, me están vendiendo una casa, me cuesta 21.000, pero lo que voy a pagar en interés es más que el valor de la casa. Si lo ves desde el punto de vista nominal es correcto, pero también lo tienes que ver que hay 25 años y que ese dinero salió de otros ciudadanos que confiaron en la entidad financiera y le dijeron te voy a entregar mi dinero y me tienes que dar una tasa de interés. Mire, el residencial que usted vaya ahorita es lo mismo. En este panorama, el camino más rápido hacia una vivienda está definido por la cultura prevendaria del gobierno. Soy sandinieta, soy sapo. Salta partido, tome esto y esto y lo otro, pero los que no somos, no nos metemos, ni que somos rojo, ni que somos verde, ni que somos amarillo, que vivimos la vida normal sin andar en politiquirilla, ahí tenemos que defendernos como podamos, porque no hay ayuda para nada. En algunas urbanizaciones abundan las quejas por la mala calidad de las construcciones y la deficiencia de los servicios que les ofrecen. Conozco unos casos en que las casas fueron bien construidas, no tienen ninguna queja, pero con uno de mis hijos que me pidió que lo acompañara a ir viendo determinadas urbanizaciones, abundaban las casas donde habían carteles que decían, cartulinas en las paredes que decían no se enjaranen con estas casas que le prometen agua y después no hay, no se enjaranen con estas casas que le prometen una vigilancia estricta y después se pierden las cosas. Cuando uno busca una vivienda, uno como comprador, lo primero que hace es pensar que esta es la inversión de su vida. Partiendo de eso, existe la oferta de viviendas en todos lados. En el caso nuestro, cuando viene el cliente a nuestras viviendas, como ustedes pueden ver, las viviendas están sólidamente construidas en todos sus aspectos, en todos los detalles, incluso en el tipo de calles, en la iluminación, en la parte de tubería. Y nosotros, pues, aquí lo que entregamos es lo que ven, lo que el cliente puede percibir. Aquí hay una casa modelo donde se puede ver todos los detalles de la casa y lo demás, pues, el cliente está en todo su derecho de preguntar a los vecinos. En las últimas semanas, en Villasol, los vecinos se quejaron por la supuesta contaminación del agua. Hay que comprar el agua porque el agua no sirve para tomar. Además, cuando uno cocina, ya le voy a enseñar cómo quedarnos trastos. Y ellos, cuando usted compró esta casa, ¿le dijeron? No, 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 me dijeron que era buena agua. Es más, yo pregunté. Y yo, mire, esa es el agua que se compra, la reserva, hasta el otro lado. Es un problema de nunca acabar porque aquí el agua nosotros la tenemos que comprar porque el agua es contaminada. Aquí se dañan las lavadoras. Cada año las lavadoras están taquiadas, cada ocho meses se nos está cayendo el pelo. Los niños los tengo enfermos. Que el agua de Villasol es potable no tiene ningún elemento que sea dañino para la salud. No deben las personas creer que el agua no es potable o que las enfermedades que puedan tener estén causadas por eso. Yo no niego que haya personas, como en cualquier otra urbanizadora, que tengan una enfermedad, pero pueden estar tranquilas, que no es producto de la calidad del agua. Hay un laboratorio muy profesional en Nicaragua que es el encargado de monitorearnos la calidad del agua desde que nosotros iniciamos labores. La presencia de minerales en el agua no está fuera de las normas establecidas. El agua está potable. La mayoría de bancos que financian los créditos hipotecarios exigen el pago de por lo menos el 10% del valor total de la casa. Digamos, una vivienda de esta anda alrededor de, me dijo, una muchacha de 40 mil, 47 mil dólares. Entonces la prima anda como en 4 mil 700 dólares. Que aún así siento que es un poco alta. Lo único que puedes hacer, que es caro un poco, es utilizar a veces el crédito de las famosas tarjetas de crédito para pagarte la prima. Es un crédito oneroso. Hay una ley que se ha mencionado, un anteproyecto de ley, que es de cómo utilizar el pasivo laboral de los empleados del sector formal que le puedan servir como soporte para desfinanciamiento y puedan utilizarlo para pagar su prima. Lo otro es el esfuerzo propio. Es una contracción al máximo del consumo de esta familia. Ahorros que tendrán que hacer, trabajos extras, buscar alternativas de negocio, aunque sea del empleo formal, hacer alternativas informales que te generen un ingreso para poder sufragar la prima que requerís para adquirir ese activo tan importante. También de nuestra parte podemos hacer plazos, ciertos plazos dependiendo del tiempo en que el cliente desea su vivienda. Por ejemplo, nosotros tenemos tanto viviendas para entrega casi inmediata como para viviendas de entrega a un plazo de 6 a 8 meses y eso puede ayudar un poco al cliente en que complete el porcentaje de prima que le pide el banco. Algunos ven en esta carencia un mercado incipiente. RAF CASA facilita el acceso a viviendas a familias que no necesariamente tienen un empleo formal y que la banca convencional excluye. Puede ser una persona que esté en la formalidad, semiformalidad, informalidad. Tenemos clientes que reciben remesas y lo que nosotros le estamos dando a la población económicamente activa que tiene capacidad de producir para adquirir una vivienda que lo pueda demostrar a través de su plan de ahorro. RAF CASA usa la figura del acuerdo de renta con opción a compra, ideal para las familias que alquilan donde vivir. Hemos identificado una buena cantidad de la población económicamente activa que hoy en día está alquilando una vivienda que tiene para cubrir sus gastos, pero lamentablemente después de todos sus gastos no le queda dinero para poder ahorrar. Entonces vive en un círculo vicioso donde la persona no puede salir de ese ciclo. Lo que le estamos dando nosotros a las personas con el ROC, la renta con opción a compra, es la oportunidad de poder invertir en el alquiler de lo que va a ser su casa propia después de 24 meses. Con esta alternativa o con sus propios mecanismos de ahorro, las familias jóvenes que quieren independencia no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Pero ahora que tengo mis hijos, sí, Dios primero tiene que proveer para yo poder obtener mi propia casa. ¿Usted ya quiere comprar su casa? Yo quiero mi propia casa para mis hijos. Esa es la realidad del sector habitacional en Nicaragua. Héctor, Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Comencemos hablando por la feria. ¿Cuál es el objetivo y las expectativas que ustedes tienen de esta feria? Bueno, esta feria que estaremos dando inicio este viernes 12, el 13 y 14 de junio, este fin de semana estaremos nosotros en el Centro de Convenciones Crown Plaza, ofreciendo los diferentes proyectos, dando a conocer los diferentes proyectos que manejamos en la Cámara. Son 56 proyectos que estarán presentes, ya no solo de Managua, sino también de los diferentes departamentos que ya tenemos presencia, como son Chinandega, León, Matagalpa, Granada, Masaya y también Ginotepe, donde ya tenemos presencia, ya no solo en Managua. Lo otro importante es que en esta feria Expo Hogar, ¿verdad? Que es el nombre de la feria, estarán también presentes los bancos, el BAC, BDF, la FISEBAN Centro y BAMPRO, que son los cuatro bancos que están financiando ahorita lo que es hipoteca, lo que es vivienda y también estarán estas empresas proveedoras de materiales de construcción y artículos del hogar. ¿Qué puede esperar el ciudadano nicaragüense que asista a esta feria y que está deseoso de poder hacerse como una casa, que no tiene un hogar? Bueno, excelente la pregunta porque nosotros siempre hemos estado diciendo de que en esta feria es el momento y es una oportunidad para participar en familia y ir a tomar esa decisión, a ver las alternativas de proyectos, no solo en el tamaño de las viviendas que están ofreciéndose, sino también en precio y la calidad que se están ofreciendo de los proyectos. Perdón, en este tipo de ferias la gente puede esperar de que estamos hablando de casa... De 20 mil dólares, de 20 mil dólares de interés social hasta 100 mil o 200 mil dólares, o sea, de todo precio porque ya nosotros hubo un momento donde estuvimos impulsando mucho a raíz de la ley de vivienda, que es la 677, de fomento de la vivienda de interés social, nosotros estuvimos promoviendo mucho los proyectos, varios urbanizadores se sumaron más a crear nuevos proyectos de interés social, pero ahora ha venido teniendo auge y demanda en lo que son las viviendas mayores, a los 100 mil dólares, inclusive las viviendas ya en edificios de 4, 5 hasta 7 plantas, donde ya se están moviendo, ya se está moviendo ese tipo de viviendas. Entonces ya es otro concepto. Uno de los principales quejas que tiene la ciudadanía respecto al problema de acceder a una vivienda es el financiamiento. ¿Habrá facilidades en esta feria para las personas que quieran acercarse a uno de los bancos que van a estar ahí para poder obtener un financiamiento para su casa? Sí, claro. Lo importante, como te decía, que participen en la feria es de que van a estar los bancos donde están los ejecutivos de los bancos, donde te pueden asesorar, decirte las alternativas de financiamiento con los diferentes subsidios, por ejemplo, de la ley que tenés una tasa preferencial de 7.13%, donde ya no tenés una tasa del 9%, donde inmediatamente ya tenés un ahorro de 30 hasta 50 dólares en la cuota mensual de esta familia. Por ejemplo, obtener una vivienda que cuesta 25 mil dólares, tenés que tener una cuota mensual de 189, alrededor de 200 dólares, pues tenés que demostrar unos ingresos de 600 dólares. Eso representa que tenés que destinar de tus ingresos de 600 dólares el 33%, 35% a la cuota de la vivienda. Entonces, pudiendo hacer eso, sea un ingreso solo del esposo o solo del esposa quien esté trabajando o mancomunado, sea con el esposo, con su hijo o la esposa con su hija, que sea mancomunado, demostrar esos ingresos, demostrar la capacidad de pago y también cuidar el récord, el récord crediticio que es importante cuidarlo antes de adquirir una vivienda. Una de las recomendaciones que nosotros decimos es antes de adquirir una vivienda y durante estás adquiriendo la vivienda que tenés que cuidar y no tomar otros créditos. ¿Durante por qué? Porque no puedes tomar otros créditos después de que está un preaprobado, no puedes tomar otro tipo de crédito en una casa comercial o en un vehículo, no puedes tomarlo para que tengas siempre aprobado tu crédito mientras dura el proceso de construcción de la vivienda y de la firma del contrato o de la hipoteca, digamos, con el banco que vaya a adquirir. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Es decir, ¿cómo fue el comportamiento en las ferias anteriores y cuántas casas, por ejemplo, esperan colocar en este año? Bueno, nosotros en la primera feria, este año iniciamos en febrero, iniciamos muy temprano, este año estamos haciendo cuatro ferias, el año pasado hicimos, bueno, tres, y la idea es tener más presencia porque lo mismo, las experiencias que tuvimos el año pasado con esta feria, tenemos un movimiento muy bueno, mucha afluencia y tráfico de personas, alrededor de 6.000 personas que nos están visitando en esta feria, y si pensamos colocar unas 1.000 viviendas, nosotros esas 1.000 viviendas, ¿cómo se obtienen? Se obtienen durante los tres días de la feria, cerrando algunas colocaciones de financiamiento y venta de viviendas, unas 500 viviendas en esos tres días, y después, posteriormente, durante todo el mes, unos 15 días después, le damos seguimiento a los otros clientes que todavía no toman la decisión, y así pueden optar, o los asesoramos para que culminen el obtener ese financiamiento, para que cumplan con ese sueño de tener su vivienda. Ricardo, uno de los principales problemas del país es el déficit de viviendas que hay, los datos hablan de 900.000, un millón de casas que faltan por construir, ¿qué es lo que está haciendo Cadur para aliviar este déficit? ¿Cómo están trabajando? Bueno, se han venido haciendo varios esfuerzos, y solamente para una pequeña historia de lo que se ha venido haciendo, iniciamos hace 5 o 6 años con la negociación de la ley de vivienda, que fue el inicio de esto, y previo a eso no había una construcción, por decirlo así, masiva de vivienda, especialmente para el sector de ingresos bajos. Y además de esa negociación, salieron los fondos, negociamos con el INSS para que pusiera fondos disponibles en la banca, y pudiera la gente tener una disponibilidad de fondos a largo plazo a un costo del 8%, y eso generó un impulso. Luego, al pasar de los años, nos dimos cuenta que nos estábamos saliendo por el incremento de los costos de construcción del techo que establecía la ley de hasta 20.000 dólares para poder recibir un subsidio. Y de ahí nace la negociación de la reforma a la ley de vivienda, que sale publicada en mayo del año pasado. Y eso genera un segundo impulso. Y los datos los estamos viendo. El año pasado se colocaron solamente en los últimos seis meses alrededor de 900 subsidios de la tasa de interés. Cuando el promedio de los últimos cuatro o cinco años andaba en 500 subsidios al año. O sea que en un año, en seis meses, logramos duplicar lo que se venía colocando en los últimos años. Entonces eso ya genera un impacto positivo. Pero ¿cómo es el funcionamiento de la industria? Es decir, ¿cuántas casas se construyen o se colocan por año? ¿Y cuánto debería ser lo necesario para combatir el déficit? Entonces, déjame continuar. Este año, la proyección en subsidios, vamos a llegar a 2.000 subsidios de la tasa de interés, que son 2.000 viviendas. Ok, ¿cuánto deberíamos de construir? Ya es por la primera pregunta. Deberíamos estar construyendo, según estudios, indican que la demanda natural debería andar en 20.000 viviendas al año. El sector privado anda, digamos, en 4.000 viviendas al año. El sector público anda en un monto similar, una cantidad similar. Podemos andar en conjunto en 8.000, 10.000 casas. Ahora, aún así, estamos a la mitad de lo que el país demanda. Pero, ¿cuáles son los retos que hay ahora? Y eso es lo que estamos trabajando. Uno es, un eje de trabajo es crear esa fluidez en las distintas instituciones públicas para que no generen obstáculos en el proceso de, por ejemplo, inscripción de las escrituras de préstamo en registro. El registro se demora 6 meses, 8 meses para hacer un registro de una escritura. Entonces, a los bancos eso les genera preocupación, porque al no poder registrar la escritura, que es la garantía de su préstamo, eso genera algún tipo de nerviosismo. Ahí hay que agilizar. Todavía con la DGI tenemos algunos problemas, en otras ocasiones, algunas exoneraciones de guerra. Tenemos problemas con algunas alcaldías. Hemos superado muchas cosas, pero queremos, primero, como eje de trabajo, romper todas esas paredes y trabajar con mayor fluidez. Eso es uno. Para que la construcción sea más rápida, ¿verdad? El segundo es, que tenemos que estar claros, que la capacidad de ahorro de la población nicaragüense es bien limitada. Y estadísticas indican que el promedio de ahorro, y eso lo indica el número de la superintendencia, del 88% de cuentas en dólares que hay en el país, el promedio de ahorro de una persona es de 700 dólares. Y eso puede afectar también el hecho de que un banco pueda entregar financiamiento a la población. ¿Cuál es el apoyo que ustedes dan en ese caso? Entonces, un eje de trabajo es, ¿cómo ayudamos a esas personas que tienen poco ahorro para pagar una prima, que paguen esa prima? Entonces, un objetivo nuestro es buscar mecanismos como el leasing hipotecario. Ya hay un programa, Rafcasa lo ofrece, que te permite mudarte a tu casa, pagar una cuota mensual por un periodo de dos años, y luego esa casa se convierte en un préstamo. Ese es un mecanismo. Todavía no ha tenido mucho, digamos, mucha demanda. Hay cosas que ir afinando, pero es un eje que queremos masivizar. Porque, ¿qué ganamos con eso? Lograr que alguien que no tiene ahorros para pagar las primas, que logre poder tener acceso a su casa. Eso es un segundo aspecto. Y el tercero es, la población económicamente activa del país anda alrededor de 2.9 millones de personas. Tenemos en el INSS 700.000 personas, de alguna manera, cotizando. ¿Qué pasa? Que una menor parte de la población es sujeta a crédito. Y esa es la población a la cual nosotros estamos llegando, que es el sector formal. Y a la cual la banca también le está otorgando préstamos. Pero, ¿qué pasa con el resto de la población, que sí tiene capacidad de pago, pero no es sujeta a crédito, por su condición de trabajo? Ya sea porque tiene una pulpería, ya sea porque tiene remesas, o tiene un taller, y ahorita la banca no está dándole préstamos a esa familia. Que es la mayor parte de la población. Y esa es nuestra preocupación. Entonces, un planteamiento es la creación de un fondo de hipoteca asegurado. Experiencia como Guatemala, es muy conocida. Experiencia en Costa Rica. ¿Cómo funcionaría? Ese fondo de hipoteca asegurado, es un seguro. Que en Guatemala nace y lo fomenta primero el Estado, y luego ya se volvió mixto. Y ahora todas las aseguradoras lo ofrecen de manera privada. ¿Y cómo funciona? Digamos que el banco te pide, yo te doy el préstamo, vamos para la casa, pero necesito que adquieras este seguro. Ese seguro cuesta 1.5% del monto del préstamo. Es en el caso de la experiencia de Guatemala. Es como un seguro de vida. Es como un seguro médico. Que igual es obligatorio para poder obtener un préstamo hipotecario. Entonces, se suma un tercer seguro. ¿Qué garantía tiene el banco? En el caso de que esta familia no pueda, en el hipotético caso, de aquí a dos o tres años continuar pagando su casa, el seguro le paga al banco la deuda. Entonces, él tiene que llegar a su préstamo garantizado. Entonces, ¿qué fomentamos con eso? Llegar a toda esa masa del nicaragüense que hoy día no son sujetos de crédito. Héctor, ahora con el problema que ha habido por las lluvias y el caos que se ha hecho en Managua por este fenómeno, mucha gente ha criticado la falta de rigor a la hora de entregar concesiones para la construcción. Y muchos hablan también de ciertas residenciales que se han construido en zonas que deberían o donde no se debería construir. ¿Cuál es la posición de ustedes de la Cámara sobre esas críticas? Bueno, nosotros, antes de iniciar un proyecto, nosotros creamos y hacemos, cada urbanizador tiene un equipo de trabajo que son ingenieros, arquitectos, donde creamos y diseñamos los proyectos. Después los sometemos a las alcaldías. Después de las alcaldías, nosotros pasamos un proceso de supervisión de los proyectos urbanísticos como también de la vivienda. Y las alcaldías nos recomiendan y nos dicen cómo debe de ser más o menos el sistema constructivo por la zona, ¿verdad? Por lo que mencionabas de la zona. Pero entonces nosotros lo que hacemos es que construimos, digamos, con áreas verdes, con calles de concreto o asfalto, con andenes, con parques, los lotificados, casi todos los proyectos a su totalidad, cada uno de los proyectos. Y también, lo otro que también se maneja es que se hacen los pozos de infiltración. Entonces nosotros, como proyectos propios, nuestros, de cada uno de los urbanizadores, no generamos ningún problema al entorno, digamos, al entorno. Porque nosotros, las aguas que caen en pluviales, las lluvias que caen, infiltran en nuestros propios terrenos, en nuestras propias zonas, en nuestras propias áreas verdes, en nuestros propios pozos de infiltración, que son, pues, son costosos, son unos pozos que trabajan muy bien y que son costosos y que infiltran el agua y que después lo que sale fuera del proyecto es muy poco, pues, lo que ya circula fuera. Lo que ha sucedido normalmente con esta lluvia, que han sido, además, que han sido, lluvias muy copiosas, que son de 106, fue la vez pasada, ahorita 206 milímetros que hubieron de agua, y lo que sucede es que son las aguas arriba que afectan y es lo que han perjudicado a nosotros como urbanizadores en alguno de los proyectos, pues, que no ha sido todo, han sido uno o dos proyectos y que se ha resuelto y que casualmente hemos tenido, este, una comisión también con las alcaldías de los diferentes departamentos, ya no solo de Managua, sino también de Ciudad Sandino, de Tico Antepe, donde todos los proyectos se evacúan y se resuelven, pues, en su momento. ¡Gracias!